Señoras y señores, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos el gusto de recibirlos en este tercer taller virtual del IPCBA en este 2020. Hoy el tema que nos convoca es mitos y verdades sobre Escherichia coli, productor de toxinas yega y la carne bovina. Agradecemos la colaboración de INTA, de CONICET y de SENASA, representados por los destacados especialistas que brindarán hoy generosamente sus conocimientos y sus recomendaciones. Para darnos la bienvenida a este taller, vamos a escuchar la palabra del presidente del IPCBA, Ulises Forte. Bueno, buenos días, un gusto saludar nuevamente en esta jornada donde ya estoy finalizando el año, finalizando la gestión, finalizando todo, no paramos de trabajar. Así que la verdad que es una satisfacción tremenda. Todo parecía que este año no iba a estar inactivo, este año no iba a encontrar dispersos, todos con un cuestión monotemática que era la pandemia, sin poder trabajar. Pero así mismo, y esto es, creo que reconocer y valorar muchísimo a todo el staff permanente del instituto donde, con la modalidad CONOF y con la medida que nos pudieron hacer, con la medida que nos pudimos acercar, pudimos seguir trabajando. Por eso este año sí hicimos un seminario internacional, por eso este año hicimos un seminario de jóvenes, por eso este año también estamos, hemos hecho varias jornadas a campo y seminarios virtuales. Parecía imposible, pero la verdad que cubrimos todas las áreas que teníamos que cubrir, por supuesto con todo el equipo, tanto del Instituto Mesías, como los colaboradores, como la gente de la Ravita de Chacra, que siempre nos acompaña tan eficientemente. Así que la verdad que hemos cubierto lo que decías, que es imaginar mercados internacionales, los productores, las jornadas de seminarios regionales, el seminario de los jóvenes, el seminario de los jóvenes, donde realmente pusimos a discutir jóvenes cómo es ahora y cómo serían los próximos 30 años en la cadena de ganados y carnes con sus protagonistas, que es mejor que esto. También hemos hecho convenios con profesionales de la salud, hemos hecho mucha promoción interna, seguimos trabajando con el mercado internacional, teniendo como a China, como a Irán, cliente, que el 80% de la carne se reciba gigante asiático, pero no descuidamos Japón, no descuidamos Europa, no descuidamos Israel. Cubrimos el cupo y nos ensedimos de atrás del cupo tranquilamente con Estados Unidos, donde era una utopía y gracias al instituto, que durante tantos años vio trabajando, hoy esa utopía te recupera un mercado de Estados Unidos, hoy es una realidad. Así que la verdad que nos faltaba cerrar el año con este seminario, donde también hablemos de la salud y hablemos de la sanidad, y hablemos de la sanidad y no cuidar de los alimentos. Por eso, qué mejor que este seminario, donde se encuentran con profesionales y expertos de todo el mundo, de gente con INSER, bueno, ustedes ya se conocen perfectamente de todo el programa, así que no hace falta reiterarlos, pero también había que poner en la mesa de discusión cómo vamos mejorando y superando el problema de Tereke-Colin, que indudablemente sabemos perfectamente, muchas veces se pone como medida paranaselaria, pero si lo vemos profesional o perfecto, qué mejor, no puede ser este tipo de jornada. Así que, amigos, simplemente esto, estamos a dos días de una asamblea, postergada, largamente postergada por el tema de la pandemia, estamos en una final de etapa, una etapa que realmente no es el momento ni el lugar para resumirla ni hacerla, y tampoco soy la persona indicada, yo creo que los van a ir a, pero estoy convencido, estoy convencido que la satisfacción de haber cumplido, hubo algunas metas que nos habíamos fijado allá hace cinco años atrás, y esa meta se ha cumplido, o sea, hemos roto todas las barreras de récord de las exportaciones de carne, nunca descubrimos un mercado interno, hicimos un buen equipo de trabajo, de amistad, con todos los empresarios del instituto, podemos decir, recorrimos todas las zonas, fuimos un montón de campos pequeños, medio productores, rompimos con ese mito de que la escala es no una deficiencia, sino que hemos recorriendo toda la escala con la eficiencia productiva de nuestros amigos productores, así que podemos decir que le hemos puesto rostro humano al instituto, si puede equivocarnos, ¿no? Y bueno, indudablemente que de la etapa de la historia que nos tocó vivir, lo que hemos hecho, también hemos marcado una visada, una antes y una después. Esperemos, esto no venimos a hacer autobomo ni publicidad, sino que, como hemos dicho siempre, me hago pura y exclusivamente responsable de los errores y de los fracasos y hago colectivo todos los aciertos y todas las virtudes y todos los logros que hemos tenido en estos años. Pero bueno, volviendo al tema, hoy se los convoca para discutir en el esquia, hoy se los convoca para discutir la sanidad y en lo que da los alimentos con los mejores expertos conocidos, así que, indudablemente que cabe el párrafo que yo use, es un párrafo de un minuto de tiempo que le hago para ustedes para escuchar a los que más saben. Así que, muchísimas gracias, muy amable, ha sido un gustazo realmente y bueno, hasta la próxima, cuando nos volvamos a encontrar.